¿Qué pasa gente? Estoy aquí para recordaros que el día, a ver, hemos dicho el día, seguramente el día 18 o 19, vamos a poner el 19 domingo, voy a hacer el sorteo de Rank Heroes. ¿Cómo se participa? ¿Qué es lo que sorteo? Tranquilos que ahora mismo os lo voy a enseñar, no sé si sabéis lo que es Rank Heroes, la empresa pues dedicada a vender miniaturas físicas y también tiene Patreon con STL y bueno pues aquí tenéis cada mes lo que ha ido sacando, tanto pues aquí va sacando cosillas para STL, veis, 3D Sprint, que puedes imprimir los modelos y demás. Y hicimos una promo con ellos y nos regalaron esto, que bueno, ahora se ve más o menos, ¿no? Ahora lo veréis tranquilos, que es esto que tenéis aquí a la izquierda que pone un subsorteo de Rank Heroes, pues es exactamente lo que voy a sortear, esta miniatura, esta miniaturaca. ¿Vale? La Sister Euriane Desgrande, o como queráis llamarla, ¿vale? En el hipalectrion este loco. Una mini de la leche, con una calidad de la leche, fácil, gratis, ¿vale? Es gratuita, solamente tenéis que entrar en el Twitch, que está por aquí abajo, por aquí abajo lo tenéis, os lo dejaré, pincháis, pincháis, os suscribís, me seguís y os suscribís, gratuito, si tenéis Amazon Prime, ya lo sabéis, y si no, pues este mes es más barato todavía de lo normal. Y con eso entráis en el sorteito de esta miniatura bien guapa, os lo puedo asegurar. Nada, esto es un vídeo rapidito, para que sepáis lo que se sortea. Y dejadme, por favor, ¿vale? Cuando haga el sorteo, que lo haré el 19 en directo, estar ahí en Twitch para ver si os toca. Yo pondré, evidentemente, el nombre que tenéis en Twitch, y el que salga tendrá que contactar conmigo, mandarme un correo a cazaliztv.com para decirme que es la persona agraciada. Si hay algún listo, lista o quien sea que me dice, no, yo he sido yo, tranquilos que veré exactamente el día que se suscribió y le preguntaré el día y demás historias. O sea que no os preocupéis por eso. Así que, sobre todo importante, suscribiros, solamente tenéis que suscribiros y seguirme en Twitch. Y nada, pues el día 19 está ahí, está al tanto, para ver si os toca. De todas formas, también lo pondré por YouTube. Muchas gracias, chavales. Ya sabéis, Rain Heroes, seguramente, pues, tengamos otra colaboración con ellos, porque la verdad es que están bien guapas sus miniaturas. Y, bueno, aquí nos trae ya, pues, el Pintos Oscuros, aquí a la izquierda, aquí por aquí, Blasermar de Batalla... Bueno, en fin, ya veis que tiene un mogollón de cositas. Ya os digo, en Twitch, que lo dejaré por abajo de toda la descripción, suscribiros, seguirme y suscribiros, ¿vale? Muchas gracias, chavales. Y, bueno, pues otro sorteito más. Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!